Si hay algo tierno en tu mirada, es el amor, es el amor que no se apaga, y ya tan fuerte como una mañana, si hay algo que quiera decirte, lo puedes ver, lo puedes ver a través de mis ojos, siempre estaré junto a ti, para ti. Juntos tomados de la mano, puedes sentir, puedes sentir cuando te amo, siempre estaré junto a ti, para ti, para ti. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no voy más. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no voy más. ¡Gracias por ver el video! Siento amor, sin tu amor, sin tu amor no voy más. Siento amor, sin tu amor, sin tu amor no voy más. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no voy más Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no voy más